Música Amigos de Luper, sean ustedes bienvenidos a su videoblog semanal favorito Semanal porque es de semana y favorito porque es de ustedes Yo soy Cireyende Yo soy Juanjo Oye, hoy, tenemos un videoblog un poco relacionado con lo que discutíamos la semana pasada Cuando truenas vamos a hablar de la parte que viene antes de empezar una relación Cómo llegar con una chica, presentarle todo lo que tú tienes para ofrecerle Y que ella al final acabe pisoteando tu puto corazón Todo lo que es limpiar el terreno, arar la tierra y todo para que esto rinda frutos que al final terminen en fuego Incendiando el monte que está lo de Cuernavaca, el Tepoteco Acabando con la vida de todas las personas o simplemente tu vida emocional Hay dos tipos de personas Hijo de la chingada cabrón, te estoy hablando, eh Ya te vi, escuincle Hay dos tipos de personas en este mundo Están los que lo tienen natural Esos vatos que nada más saben cómo tirarle el pello a una mujer De una forma naturalona, agustona, cotorrona Como yo También están los que usan moves como muy choteados, muy usados Una jugada Un movimiento Un movimiento con una chica Los que llegan y dicen También están los que usan el bachur Son esos moves tan usados que parecerían la tanga de una prostituta Pero que por alguna razón a algunas personas les funcionan Por ejemplo Oye, nena ¿Tú sabes cuánto pesa un oso volar? No Lo suficiente para romper el hielo Soy Juan ¿Qué tal? Hola Hola, ¿cómo estás? Soy Gibran Ah, sí Tengo vato Está bien Hola ¿Tú sabes cuánto pesa el pavo rey de rojo? No Ven aquí chiquita, yo te cojo Ven acá chiquita Verga Ya cabrón Déjame Ay, ya tonto Ya cabrón Desaparece del cuadro, desaparece del cuadro Magia de la edición Las mujeres en sí son complicadas Son como las matemáticas Apenas piensas que le estás empezando a entender Pero de repente te sacan otro tema Como si estuvieran despegando De la tierra de la lógica Y así a la estratosfera de la indiferencia Y incomprensión emocional El equipo de investigación científica, demográfica, espacial, intercultural, nacional y socioecológica De Trending Realizó una investigación a detalle Para llegar a la producción del siguiente tutorial para ligar mujeres Adelante con las imágenes Ah, no, pinches, mame Ahora, dejando fuera el mame Si es que eso se puede Porque el mame El mame es como el de Pours Habita en todos nosotros Aunque no sepas que lo está Creo, a mí no me funciona muy bien Porque, bueno, sí O sea, sí O sea, sí La verdad, sí Si soy Tengo mis altas y mis bajas, muchachos Ok, ahora dejándonos de lado Recopilamos, gracias a todas las personas Que saben ligar en esta oficina Como Bachuri Dibrain Todas las cosas que verdaderamente funcionan En cuanto llega el punto de tirarle el peyoyo A una morrita Lo principal siempre es hacerla reír Contarles de ti mismo Pero sin saturar el yoyo Y meterles el yoyopo Si siguieras estos pasos Y le pusieras un poco de ti Porque es importante No hay una forma de ligar correcta Todas funcionan de cierta manera Pero es importante que le metas un poco de ti Pura madre Ten dinero, éxito Y ganas de vivir Y vas a tener a la que quieras A las morras hoy en día les vale verga tus sentimientos Tú no quieres ver una palomita azul En tus cuentas de Twitter y de Facebook Y que te apelles Edwin Juárez Para mí ligar siempre ha sido muy fácil Porque encuentro como burlarme de las personas Te acerca a ella porque Como que todo el mundo llega a tirarle el peyoyo como Oye eres muy bonito ¿Te puedo apretar un chat? Bueno, así es como yo he ligado Y pues tengo novia y soy feliz Miseria Si tú le has estado ahora No, yo siempre intento tener como una entrada más natural De que ya, no sé A lo mejor un amigo ya hablando con ella Ya me acerco yo Es de escuchar la conversación E interactúo Esto nos deja con otros dos tipos de personas Están los que nada Digo, los que se echan un clavado Y los que esperan a que alguien brinque con ellos Las dos funcionan ¿Qué? Estoy soltero porque quiero Clavadista Pingüino inflable Muchas gracias señores de Blooper Por vernos esta semana Acuérdense de suscribirse al canal Dale una hermosísima manita arriba a este video Y comentar acá abajo Cuáles son sus mejores técnicas de ligue Suscríbanse al canal Juanjo y Allende Que ahí vamos Ya tenemos casi 4 mil suscriptores en un año Lo cual está increíblemente bien 16 Como siempre yo soy Juanjo Como siempre yo soy Allende Nos vemos la próxima semana Besos Bye